Ven, mami, mira, mira, ahí vienes, ahí vienes, ahí vienes, ahí vienes. Por esta cuenta, busco. Viste. Uy. Así siéntate, mira, así siéntate. Ah, así, así, así. Imagina que se fuera de frente así. Estar con los sunglasses. Los sunglasses. They sell those round things, huh? Sí. Los sunglasses. Tengo, tengo todo, pero nada. No traje. Yo nunca he visto con sunglasses. No cabíamos así. ¿Mira, están los sunglasses? A ver. Ay, mamá, qué sexy. How much? No, it's. Put all my hair in it. ¿Se los deja? Sí. Her nose, she has, her nose is so small. Que no se los tiene. Pero así, mira. Está no es sexy. ¿Qué sexy, mamacitas? Cu 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 cu